bien me gusta mucho el cómo coordinan el bajo de la guitarra para que el bajo se escuche y la guitarra tenga tenga su velocidad y su protagonismo a la vez o sea es bastante destacable y qué vas a gente estamos aquí un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos aquí a una actual barman y artista bueno preséntate tú mejor no bueno pues ya me habréis visto más una vez la verdad bastante amiguetes del señor cótex y aquí estoy o sea vamos a reaccionar algo me va a enseñar o sea no sé qué me va a enseñar pero me va a enseñar luego al parecer después de reaccionar a rata blanca la leyenda del hada y el mago y bueno rata blanca es un grupo argentino de rock metal y que tienen como de principal tema como lo medieval o así sabes rollo y los fantasiosos y si la hada y el mago a ver qué te parece no da mucha margen la imaginación no sé qué me va a enseñar pero no sé qué me va a enseñar pero no sé qué me va a enseñar Nunca debidas salir de su espíritu Si alguien tiene que amar, ya no lo sabrá Ya no tendrás que saber reconocer No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!